¡Orden! ¡Orden, señores! ¡Yo quiero tallarín empanizado! ¡Yo camarones en salsa dulce! ¡Eso no es gracioso! ¡Parece que el niño cara de arroz se quedó dormido! ¡Hola, Ping! ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Porque yo haré una ensalada contigo! ¡Soldados! Se reunirán rápido y en silencio todas las mañanas Cualquiera que haga lo contrario Responderá ante mí ¡Me asusta! ¡Yao! Gracias por ser voluntario Baja la flecha Iré por la flecha, niño bonito Y eso será muy sencillo ¡Un momento! Parece que te falta algo Esto representa disciplina Y esto representa fuerza Necesitan ambas para alcanzar la flecha Hay un largo camino que recorrer Hoy la lucha empieza Esa es la misión Niñas me mandaron Para tal acción Es la chusma peor que he visto aquí Entenderán lo que es cierto Hombres fuertes De acción Serán hoy Mantener la calma En la tempestad Siempre en equilibrio Y en vencer Pensar Son patéticos Escobaldos Nunca entienden Nunca entienden ¿Qué pasó? Hombres fuertes Y acción Serán hoy No puedo casi respirar Solo pido despedirme El deporte siempre fue una decepción De miedo los va a matar Que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Vencer Violentos Como un fuego ardiente Conviendo muy misteriosos La misión Pronto ya los unos Nos van a atacar Pero si obedecen Se podrán salvar Tú no sirves En la guerra cruel A empacar No hay tal virtud Hombres fuertes De acción Serán hoy Tenemos ser Fuerte los torrentes Y con la fuerza De un gran tipo Violentos como Un fuego ardiente Fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos La misión Vencer Debemos ser cual De los torrentes Y con la fuerza De un gran tipo Vencer Violentos como Un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos La misión hat De un gran tipo н Y con la fuerza De un gran tipo De un gran tipo De un gran tipo De un gran tipo Gracias.